Estoy esperándote en el puente Ro, 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 bebé, vente Tú sabes que aquí, aquí Estaré, estaré Estoy esperándote en el puente Ro, ro, bebé, vente Te adiós si es día Noche nueve, nueve de noviembre Estoy esperándote en el puente Ro, 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 ro Noche nueve, nueve de noviembre Noche nueve, nueve de noviembre